Buenos días, honorables diputados, miembros de esta comisión, a los medios de comunicación y a las personas que nos están acompañando en el día de hoy para debatir un tema que es de interés nacional y que realmente ocupa el tema que tenemos hoy en las calles. Nadie quiere un país con protestas, nadie quiere un país con descontento y mucho menos no con vandalismo, que es lo que hemos visto en muchas ocasiones. Queremos un país en paz, queremos un país en tranquilidad y más cuando estamos a pocos meses de una convocatoria electoral que muy bien lo han explicado los magistrados y yo debo felicitarlos porque ustedes han tenido la interesa el día de ayer de decirle al órgano ejecutivo por qué razón no se puede hacer un referéndum y yo no voy a entrar en las posiciones de los grupos que puedan estar en la calle con diversas posiciones sino entrar al tema netamente constitucional y jurídico. Las normas constitucionales están allí precisamente para respetarse y en ausencia de ellas, en algunos aspectos, permite la reserva de ley para que la podamos desarrollar. Ahora, cuando nos centramos en el tema del referéndum, hay solo tres situaciones contempladas en la Constitución. El tema municipal, el tema de reformas a la Constitución y el tema del canal. Y ustedes conocen perfectamente qué es lo que nos está trayendo aquí, qué debate nos trae aquí, que es un contrato ley. Y tienen que entender, y la ciudadanía también, que esto no es una ley ordinaria, no es una ley especial. Esto es un contrato bilateral entre dos partes, que es el Estado es una y la empresa es la otra. Que se surte un proceso a nivel de la Asamblea por una disposición que tuvo el constituyente de revestirle esa facultad. Pero dentro de esa facultad, a ustedes le otorgaron la de aprobar e improbar el mismo. No le han dado facultades ni para suspender un contrato ley, ni le han dado facultades para convocar a un referéndum, para derogar un contrato ley. Eso lo tenemos que tener claro. Porque al final, la decisión que se tome, con referéndum o sin referéndum, nos va a costar a todos los panameños. Y hay que decírselo claramente al pueblo. El que yo adopte en el referéndum una decisión, no me va a eximir a mí del reclamo que tiene la empresa legalmente. Si ustedes este debate lo traen hace 15 días a esta Asamblea, las cosas cambian. Porque yo tenía a una empresa sin contrato, a una empresa actuando en forma ilegal, a una empresa que no tenía amparo alguno, producto del fallo de la Corte. Y, ministro, me disculpa. Cuando los fallos de la Corte se dan, no se crean vacíos jurídicos, porque las normas siguen existiendo y son aplicables. El fallo de la Corte jamás se debió haber dejado en suspenso. Se tuvo que ejecutar. Y ustedes tenían toda la posibilidad del mundo de mejorar este contrato y de presentarle al país una mejor alternativa que la que se hizo aquí a tambor batiente. Porque en la primera citación nos dieron participación y yo creo que se nutrieron de mucha docencia que se le dio, porque nadie estaba con el tema de imponer. Pero traernos aquí para que dentro de un mes y medio, con un ánimo caldeado en las calles, para consultarle al pueblo, es simplemente traspasarnos a nosotros, los ciudadanos, la responsabilidad de ustedes, que fueron los que aprobaron esta ley. La responsabilidad del presidente, quien fue el que sancionó esta ley. Porque el día de mañana lo que van a decir ustedes será, bien, dejaron que se tomara la decisión, ustedes han tomado la decisión de que se elimine el contrato. Pero esto nos va a costar tantos millones de dólares y ustedes son responsables porque ustedes lo votaron en las urnas, cuando la responsabilidad es de ustedes. Gracias.